muy buenas a todas amigas y amigos sean bienvenidos una vez más a un vídeo de reparando un poco ok vamos a presentarte en esta oportunidad una licuadora de la marca of the reason ok que ya aprende normalmente pero mucho para aprender normalmente pero cuando le colocan el vaso comienza a vibrar la vibración vamos a ver ok y ese es el problema que presenta sin más preámbulo bueno vamos a comenzar para revisar esta licuadora bueno amigos vamos a revisar esta licuadora vamos a desarmarla y vamos a ver por qué nos está temblando esta licuadora cuando le colocamos el vaso que puede ser que tiemble cuando la licuadora está sola pero sola en sí no tiembla solamente tiendes cuando tiene el vaso ok y en este caso bueno vamos a destaparla y vamos a revisar ok lo que es nuestro nuestro pin ok vamos a revisar nuestro pin y vamos a ver qué puede estar pasando aquí bueno ahí vemos que el pin está como un poco descentrado no sé si se podrá ver allí pero él hace como esto cuando él gira hace esto y cuando hace esto la vibración se siente en el vaso y te va a dañar en sí te va a dañar sí por sí la cuchilla entonces vamos a cambiarle el acople que tiene internamente y bueno vamos a probar a ver vamos a probar a ver ok ok vamos a probar a ver y vamos a probar a ver ya está listo nuestra pieza ok vamos ahora a cambiarse ok amigos vamos a colocarle esta pieza ok nueva que es el un acople el acople doble de goma ok y vamos a montar nuevamente ok vamos a a montar nuevamente a ver como está funcionando un momentico aquí bueno vamos a colocárselo y se acople y vamos a montar nuevamente nuestra licuadora para ver como nos quede ok ok amigos vamos a colocarlo todo así ok y vamos a hacerle la prueba ok recuerda a todos mis amigos suscriptores les mandamos un especial saludo a todos y cada uno de ellos ok y a los nuevos invitados los nuevos que están viendo este video les invito a que se suscriban ok y activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido ok bueno vamos a probar este esta licuadora ok ya viendo el principio del video que no que no tiembla mucho ok ahora bueno vamos a ver como nos va a funcionar ok ve como funciona ello ok y vamos a colocarlo con nuestra este nuevo acople y en nuestro vaso ok vamos a ver eso quiere decir que nuestra acople que le sacamos ok estaba desbalanceado acuérdense que esto se vence esta goma que está aquí esta goma se vence y cuando se vence comienza a desbalancear y cuando se desbalancea comienza a dañarnos cualquier tipo de cuchilla puede ser la original puede ser copia puede ser el término medio ok porque hay diferentes modelos de cuchilla y de marcas de cuchilla de licuadoras ok bueno este sin más que decir bueno suscríbanse denle online activen la campaña de notificaciones para que reciban este tipo de contenido ok bueno nos vemos en el próximo video bye bye